hola a todos y bienvenidos a ya su render su canal de videojuegos soluciones de juegos completas en un solo vídeo y otras secciones como rankings evolución de videojuegos y hoy en la sección de vidas de videojuegos vamos a hacer una biografía una cronología una vida y hechos de el personaje de la saga de juegos de resident evil como fue alice abernazzi bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias así es un personaje ficticio de la franquicia cinematográfica resident evil donde se destaca por ser la heroína principal y protagonista de la misma realmente esto apareció primero en un videojuego se llama el mismo nombre pero ella no aparecía al principio aunque eventualmente interactúa con un considerable número de personajes del videojuego original bien vamos a intentar hacer un poco la biografía basándonos en las películas y su orden cronológico bien la primera resident evil alice es un agente de seguridad que trabaja para la corporación hambre la ella y spencer park se hacían pasar por una pareja de casados encubiertos y fueron colocados en una mansión fuera de racon city la cual era en realidad la entrada a la colmena un inmenso laboratorio secreto subterráneo de propiedad de operado por dicha corporación y que estaba construido un kilómetro bajo tierra despertándose con amnesia no recuerda nada de esto y se une a mad edison un ambientalista que está haciéndose pasar por un oficial de policía y un equipo de comandos que se lo toman a les toman a ellos y se aventuran a la colmena para investigar porque el equipo de inteligencia artificial mató a todos los empleados se encuentran a spencer que también sufre de amnesia como alice y se revela que la pérdida de memoria se producen cuando el gas jalón fue lanzado en la mansión spencer para prevenir que un brote viral se propague a pesar de trabajar para umbrella alice está dispuesta a exponer los experimentos peligrosos e ilegales de umbrella con el fin de arruinar la empresa ella tuvo contacto con la hermana de matt lisa adison quien estaba tratando de sacar de contrabando una muestra del t virus alice le dice esto a matt sin embargo al final de la película spence que estaba teniendo una relación amorosa real con alice mientras fingía ser su marido revela que habían robado muestras de dicho virus y que quería venderlas en el mercado negro liberando al final el virus en la colmena para cubrir sus huellas al subir al tren con el antivirus spence es asesinado por un secuaz de la que la reina roja libera de su cautiverio y se vuelve un zombi luego de que alice lo mata kaplan que desactiva la reina roja en la inteligencia artificial y se escapa con el equipo que se ha asesinado también por el liquor rain a pesar de haberse dado el antivirus ya que se había vuelto de todos modos una zombi y es finalmente asesinada por mal alis y más son los únicos superpientes que escapan de la colmena y a su regreso de a la mansión después de que alice intente inyectarle la cura matt ambos son capturados por los científicos de hambre la impuestos en cuarentena en el hospital de ahora con city alice despierta en una mesa de operaciones en una habitación blanca sin ningún conocimiento de lo que ha sucedido al salir y ya ve que la infección se expandió por todo racon city bien después continuaríamos con resident evil apocalipsis alice descubre que ha sido genéticamente alterada por la exposición al virus se explica que ha adoptado características superhumanas como mayor fuerza velocidad y agilidad durante la evacuación de racon city alice es liberada por el mayor timothy kane empleado de la corporación umbrella para combatir la última bio arma de ésta que se llama némesis ella se une a los supervivientes dirigidos por gil valentine de los stars y el grupo hace un trato con un científico de hambre del doctor charles ashford para rescatar a su hija ángela ashford a cambio de una ruta segura para salir de la ciudad sabiendo que al amanecer una bomba nuclear explotará en ésta ella la encuentra y se une ángela y al vcs carlos olivera y el civil el jeep se dirigen al ayuntamiento para la evacuación pero el mayor que in anula el plan del doctor ashford y captura al grupo alice es forzada a luchar contra némesis tras la batalla en la que alice sal y victoriosa descubre que némesis una vez fue matt edison que le ordena a némesis matar a elis pero en lugar de eso némesis ayuda al grupo de alice a escapar al parecer había recuperado la memoria en el helicóptero alice es atravesada por una llave que sale volando por la explosión de la ciudad por proteger a ángela y el helicóptero se estrella en las montañas arclay más tarde un equipo dirigido por el doctor a isaac de umbrella encuentra alice supuestamente muerta en los restos del helicóptero tres semanas más tarde en el centro de investigación médica de la corporación umbrella en detroit el doctor a isaac logra restaurar a alice ella escapa de la instalación utilizando sus poderes telequinéticos alice se enfrenta a un grupo de guardias armadas y es salvado por gil el g y carlos haciéndose pasar por agentes de umbrella durante su partida isaacs ordena a los guardias de seguridad dejarlos ir al partir isaac se activa el programa alice y el logro de umbrella destella en los ojos de alice bien la siguiente sería resident evil extinction aquí ya se ve como el mundo ha sucumbido ante el virus t y alice se ha separado del grupo y ya está en constante movimiento para ser capturada por la corporación umbrella después de que se enteró que hambre la podía arrastrarla a través de satélites dejó el grupo para protegerlos y utiliza las trayectorias del satélite para permanecer fuera de la red en sus viajes se encuentra un diario que detalla la posibilidad de alaska como un santuario a la es que podría estar aislada el resto del mundo y por consecuencia del virus t sin embargo la corporación umbrella está utilizando a la reina blanca una inteligencia artificial más avanzada que te la campo que desde la computadora anterior que es capaz de encontrar a alice al principio de la película alice utiliza sus poderes mentales para salvar el convoy de claire redfield el convoy al que él y carlos se han unido después de separarse sin embargo al hacerlo la actividad psiónica masiva producida por alice es detectada por la reina blanca a través de sus satélites e isaacs que obtiene su ubicación tras esto alice les cuenta sobre alaska y los líderes de la caravana deciden hacer el viaje pero paran para recargar combustible en las vegas que se ve totalmente destruida a esas va por alice desafiando los órdenes de las órdenes del presidente de umbrella albert wesker cuando los supervivientes llegan a lo que queda de las vegas se encuentra en un contenedor abandonado el cual subidamente se abre y de su interior surge una horda de ágiles zombies modificados durante la batalla entre los zombies y los supervivientes eisas intenta apagar a alice el logotipo de umbrella destellan los ojos de esta y queda congelada en su lugar afortunadamente ya es capaz de encenderse friendo el procesador del satélite con sus poderes mentales avanzados a continuación va por aixas pero éste se las arregla para escapar pero no antes de haber sido mordido por una versión avanzada de un zombi que había tratado de hemos domesticar a partir de muestras de sangre de clones de alice el supervivientes se dirigen a la base de umbrella y carlos habrá infectado brevemente ves a alice antes de conducir un camión cargado de dinamita hacia una horda de zombies para despejar el camino creer que quemar y los supervivientes se van en un helicóptero mientras que alice queda atrás ella se reúne con la reina blanca quien le informa que la cura para la infección se encuentra en su sangre alice persigue a esas hacia los niveles más bajos del laboratorio incluso vi un clon de sí misma pero pronto es atacada por aixas quien después desde entonces ha mutado en un monstruo un tirante el clon despierta al parecer muriendo poco después alice sigue a isaac en una réplica de la mansión spencer los dos luchan usando sus mutaciones que el virus t les ha otorgado y finalmente llegan a la sala de láseres los láseres cortan a isaac en pedazos cuando y cuando alice va a conocer el mismo destino estos se disipan apagados por el clon de alice luego alice a través de la tecnología holográfica y rompen una reunión entre wesker y otros ejecutivos de umbrella ella les dice que va detrás de ellos y que va con unas amigas tras esto de pie junto al clon recién despierto miran hacia afuera desde una habitación revelando un espacio lleno de cientos de más clones de alice bien continuaríamos con resident evil after life alice implica perdón se infiltra la base de umbrella en tokio junto con todos sus clones tras ir bajando niveles se encuentra en lucha con albert wesker pero éste se escapa en una nave activa una nave purificadora y todos los clones de alice mueren alice con un arma apunta a whisker en la cabeza pero él inyecta un suero que la priva de todos sus poderes superhumanos incluyendo su telekinesia alice le da gracias por esto ya que ahora es completamente humano otra vez pero mientras esto ocurría se suscita la pérdida de control de la nave y ésta se estrella con una montaña después de escapar con vida alice vuelve a alaska para encontrar el helicóptero de umbrella totalmente desierto y un libro que le había dado anteriormente a queimar no encuentra a clay redfield merodeando en el bosque ella tiene un aparato de control mental que un que hambre la le puso alice destruye el aparato y se entera de que clara ha perdido toda su memoria a continuación vuelan juntas a los ángeles donde ven en una penitenciaría rodeada de zombies algunos supervivientes en su tejado una vez que aterrizan allí ven que los super entre los supervivientes está el hermano de claire chris redfield bennett king john y cristal y luther west ellos tratan de salir de la prisión para llegar a un barco cisterna que ha transmitido un mensaje de salvación desde hace un tiempo pero que hace poco cesó su transmisión en su intento de salida no tardan en conocer al verdugo un zombi gigante que opera una enorme hacha alice y clare vencen al verdugo y luego viajan junto a chris redfield a tener un enfrentamiento final con albert wesker en la batalla final alice clare y chris se enfrentan a wesker cuyos poderes resultan demasiado para ellos y los derrota sin embargo alice con la ayuda de queimar derrota a wesker y aparentemente lo mata de un disparo en la cabeza wesker sobrevive a pesar de que su cabeza fue volada y clare y chris descargan sus pistolas en él pues que continúa regenerándose completamente de sus heridas devorando a bennett un superviviente que traicionó al grupo y se escapa en un helicóptero activando una bomba sin embargo alice ha colocado la bomba en el helicóptero de wesker y el mismo explota después de la liberación de todos los supervivientes del barco arcadia alice decide convertirlo en un verdadero surantuario y difunde un mensaje que especifica la ubicación del buque antes de avisar a una enorme flota de helicópteros de ambrela dirigiéndose hacia ellos cargados de soldados la flota revela ser dirigida por sus compañías y el valentine la cual tiene un aparato de control mental en su pecho igual al que tuvo clare diciéndole a sus soldados que tienen que acabar con todos excepto con tres fugitivos clare chris y el proyecto alice y que ésta será su más grande batalla bien luego vendría resident evil retribución las fuerzas de hambre la llegan a arcadia y abren fuego sobre los supervivientes alice combate en la batalla a bordo de la arcadia y se lesionó la distribución de unos pre y hambre la la dejan arroja la arrojan por la borda el destino de clare chris y quemar siguen siendo desconocidos recuperada las aguas por la corporación hambre la alice es llevado a un centro de pruebas de armas bio como conoce hambre la prime cuando alice despierta y el valentine le inicia un interrogatorio después de varios intentos fallidos se va inesperadamente permitiendo alice de escapar de su celda después de escapar de una medida de defensa de láseres alice se encuentra en una simulación de tokio donde se enfrenta a una horda de zombies que incluyen el paciente cero de japón a punto de de ser aplastada alice va a través de una puerta que conduce nueva la instalación y entra en el centro de operaciones y allí sólo encuentra personal muerto allí se encuentra con nada one que reconoce de inmediato a ella como el asociado de wesker pues que la parece un monitor guiada explica que ella y wesker ya no trabajan para umbrella como el súper ordenador de la reina roja ha hecho a cargo de la corporación umbrella mientras alice retiene hada cuando intenta escapar por una ventana ella le revela que se encuentran por debajo de un campo de hielo wesker informa alice que él ha enviado su ayuda en la forma de un equipo dirigido por león s kennedy y lucer quien lo creyó muerto en after life aunque sigue vivo se dispusieron a llegar a la recreación de los suburbios de raconte city después de una breve conversación con la reina roja que rápidamente les amenazan con que los va a matar aliciadas son capaces de llegar a la simulación de raconte city después de una breve batalla en la simulación de nueva york contra 2 ax men durante su viaje alice encuentra una joven llamada becky que cree alice que es su madre alice reconoce a la chica de sus recuerdos de la experiencia del clon y se compromete a protegerla al tratar de escapar de la casa el grupo se encuentra con gil y un grupo de soldados entre ellos los miembros aliados muertos de alice que le ayudan en la batalla contra todos los clones que aparecen un tiroteo se produce lo que resulta lo que va a pasar es que captura nada pero alice y becky escapan al entrar a la simulación de moscú se encuentran con un segundo clon de rain que alice le pide que cuide a becky mientras ella va al encuentro el equipo de rescate alice entra al medio ambiente de moscú y rescata el grupo de una colección de plaga muertos y un líquido vuelven a donde becky y tratan de escapar con tiempo de sobra el equipo alcanza los ascensores sin embargo líquido captura becky mientras que jill y los clones regresan ahí abren fuego alice persigue al líquido para rescatar a becky la búsqueda de ella es es bastante amplia y alice consigue desactivar al líquido y rescatar a becky después de obtener explosivos alice y becky viajan a través de un túnel y encuentran la cámara de clonación donde se encuentran cientos de clones de sí mismo alice asegura a la niña que ya su madre y son de nuevo atacados por el líquido el uso de los explosivos de antes lleva a la destrucción del líquido y alice escapa con la niña llegan a la superficie y se reúnen con el equipo de rescate mientras hambre la prime el quien queda adentro mueren en las inundaciones debajo de ellos cuando los explosivos revientan todo ojo después el equipo de rescate es interceptado por un superviviente en este caso sería el clon de rey mientras que rey lucha contra león y luther luego de morir el y lucha contra alice a pesar de estar gravemente herida alice logra romper el escapará el escarabajo libre del pecho de gil y la libera de la influencia a la reina roja el y se une a león en lucha contra rey quien se ha inyectado con un infectado perdón con un parásito plaga pero ambos son dominados por el clon mejorado después de haber sido gravemente herido por un golpe en el pecho alice da cuenta de una colección de plagas no muertos bajo el hielo con la ayuda allí liberada alice dispara bajo los pies de rain para romper el hierro y mueren las profundidades poco a poco un helicóptero llega para salvarlos pero alice derrumba de sus heridas al ser llevada con becky a darle a da león y cuando se despierta alice es llevado a la oficina oval de la casa blanca en washington es escoltada a una habitación y allí se encuentra con wesker él inyecta inmediatamente en una muestra el virus t que ha vuelto y que de él le vuelve a dar habilidades sobrehumanas sin forma que ya ha regresado a su a tener superpoderes de para derrotar a la reina roja ella jura matarlo por lo que a él le ha hecho a ella y lo que ve de fuera de las barricadas de la casa blanca son oleadas de zombies y finalmente tenemos resident evil final chapter alice explica en unas escenas retrospectivas que revela que revela que el doctor james marcus el fundador original de la corporación hambre la tenía una hija que se estaba muriendo envejecimiento prematuro por eso él desarrolló el virus t como una forma de curar todas las enfermedades de la tierra después de haberlo creado fue expulsado por su socio de negocios el doctor alessander isaac tratando de convencer a marcus de usar el virus t para fines militares cuando se negó a esas ordenó albert vesker de matar a marcos alice despierta en la casa blanca ahora en ruinas cuando todos se evacuaron después de haber sido traicionado una vez más por wesker la reina roja aparece y le dice alis que ya debe regresar a la colmena en racon city dentro de las 48 horas donde la corporación hambre la desarrollado un antivirus en suspensión en el aire que matará a todos los organismos infectados por el virus t cuando se le preguntó por qué se está traicionando porque está traicionado sus creadores la reina roja simplemente dice que ya le dirá alice se lo dirá alice perdón una vez que llegue a la colmena en sus camino a rey con city alis capturado por isaac cuyo clon de alis mató previamente pero se las arregla para escapar del convoy alis más tarde llega a rey con city y ahora ahora es capturado por un grupo de supervivientes que consiste en doc abigail christian cobalt nation y claire redfield que revela de estar viva después del ataque a arcadia después de saber que un grupo de vehículos blindados y una horda de zombies está llegando cerca el grupo se prepara para hacer su última resistencia se las arreglan para derrotar a las fuerzas enemigas a pesar de que cobalt murió en el proceso el grupo master se da cuenta de que una segunda horda está llegando en su dirección sin defensas alice y todo su grupo de 100 llegar a la entrada de la colmena que se encuentra en la parte inferior del trá del cráter de una bomba atómica que destruyó la ciudad sin embargo whisker después de haber tomado el control de la colmena libera unos mutados perros guardianes matando a christian al llegar a la colmena la reina roja aparece ante alice y explica la razón de su traición ella revela que un vídeo que se ha subido a su programa que contenía la grabación de los ejecutivos de umbrella incluyendo a isaac ven se ve como una red tienen una reunión en relación con el mundo la formulación de un plan para liberar el virus te con el fin de limpiar el mundo salvar a los ricos y poderosos con casu las quirogénicas ocultos en la condena y posteriormente reconstruir el mundo a su imagen la reina roja aunque estuve programada para no hacer daño un empleado de la corporación también se programó para valorar la vida humano por lo que se requirió la ayuda de alice para detener a isaac la reina roja también advierte a alice acerca de que uno de su grupo es un espía de umbrella al entrar en la colmena el grupo se encuentra con varios obstáculos y abigail y raiser mueren después de plantar bombas alrededor de la colmena alice se enfrenta al verdadero a isaac mientras ella y claire son capturadas por wesker y doc al ser un espía de umbrella y la pareja fingida de claire se abre una cláusula crionegénica revelando alicia marcus co líder de umbrella y la hija de marcus alice en este entonces ahí se ve como alice es un clon de alicia a isaacs planea eliminar alicia y obtener el control total de umbrella pero alicia despide a wesker lo que indica que la reina roja puede aplastarle las piernas con una puerta de seguridad al ya no pertenecer a la corporación doc intenta disparar a alice pero su arma está vacía como alice se había deducido de su traición de antes y es el es asesinado por clare alentados por las palabras de alicia alice y claire luchan contra isaac que finalmente es asesinado por su propio clon el que ali se había encontrado en el camino a la ciudad libera el antivirus matando a los no muertos las bombas colocadas dentro de la colmena explotan matando a todos sus ocupantes entre ellos alicia todos los empleados de hambre la congelados y wesker se despierta más tarde alice que sobrevivió como el antivirus que tenía mató al virus de dentro del cuerpo de alice la reina roja le da alice una carga de recuerdos de toda la infancia de alicia y algún tiempo después alicia viaja a manhattan que indica que el antivirus puede tomar varios años para llegar a todos los rincones del mundo y hasta entonces su misión no habría terminado bien el personaje de alice haber nazi tiene más o menos unos 32 años de edad y una altura de unos 73 domina distintas clases de defensa personal y es experta en toda clase de armas además y tiene una serie de después de que asimila el virus te le dota de fuerza velocidad reflejos y curación sobrehumanas además tiene ciertos poderes mentales como la telequinesis y clara evidencia bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de m informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo